hola amigos de tips cómo están soy Fernando Andrés y hoy vamos a hacer una receta que a mí me ha encantado siempre y siempre que la he hecho a la gente le fascina ya sea que uno la lleve como a una reunión a una fiesta a algo y a ver qué delicia vamos a hacer unos tacos que se llaman que me ves en realidad son muy pocos ingredientes pero la recomendación por ejemplo que les hago es que tengan una sartén que ojalá sea antiadherente y que tenga tapa es súper importante porque lleva queso necesitamos que se caramelice entonces esas son mis recomendaciones y vean que fácil necesitamos chorizo yo aquí tengo medio kilo de chorizo que ya lo había freído un poco para que no me requiera muchísimo tiempo porque se lleva su rato entonces voy a encender mi sartén este tiene tapa es un que de lente entonces voy a dejar que se caliente bien para darle otra o sea es como lo tienen que hacer ustedes yo creo que es así yo creo que lo tenía listo para adelantar el proceso pero ustedes lo hacen desde cero lo que haríamos acá es quitar el chorizo de la del empaque del dedo o dependiendo del chorizo que ustedes usen a mí bueno este no tiene picante pero a mí en lo personal si me gusta cuando hago esto que el chorizo sea picante porque le hace sabor muy particular como dulce ácido picante que que a mí en lo personal me encanta pero ustedes pueden utilizar chorizo criollo regular eso sí que sea un chorizo criollo para que se pueda soltar porque los que son embutidos no los podemos hacer como demasiado bueno vamos a poner nuestro chorizo yo estoy seguro que ustedes hacen esto para alguna reunión, lo pueden hacer como para una cena un almuerzo o que tengan algo en la casa y ustedes ahí como para picar en una reunión o algo así y van a caer increíble vieron que cuéntenos si me hicieron el cheque de naranja de la semana pasada que estaba buenísimo mucha gente me escribió diciendo que lo habían hecho que estaba delicioso y que realmente no creían en que no supiera amargo porque llevaba la garanda entera y se dieron cuenta que lo había hecho ok yo acá tengo entonces que lo que voy a hacer acá en la mitad el chorizo y voy a poner dos tazas de piña que sea como de la misma cantidad de chorizo pues piñas naturales esto está en cuadrito y lo que queremos es que se nos vaya la piña como caramelizando un poquito pero además de esto necesitamos segunda blanca que yo la voy a cortar en rodajas grandes para hacer unos cubos unos cubos gramos porque es muy rico que se sienta una cebolla picado grueso chiquitos chiquitos vamos a darle a barrer frizo, cebolla, cilantro queso y tortillas vamos a darle a ver a la pija Le podrían poner más chile aquí Yo me le pongo sal, pues miradmos que el chorizo tiene condimentado, pero podrían ponerle sal Es más, si no comen chorizo o no les gusta, pueden hacerlo con pollo o camarones Creo que les va a ir muy bien también Ha sido fácil poder hacer un plato, delicioso Recuerden que mi recomendación es que sea una sartén, que sea fruncia de 20 y que tenga papa, no me importa Bueno, ahora vamos a ver el chorizo con la tienda Esto es increíblemente delicioso Lo podrían hacer en una parrilla también, y les va a quedar muy bien Y creo que esto sería como un acompañamiento bastante rico, un plato más en una parrilla Y se lo hace Ok Y aquí vamos a agregar la cebolla Bastante pelota Esto se vuelve a quedar tan rica Así es Y aquí, y ahora vamos a agregar la cebolla Vamos a agregar la cebolla ¡Suscríbete al canal! 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 A mí muchísimas gracias. Me voy con mis tapas.